Hoy en directo y sin filtro picó fuera del hoyo, así asegura el gobernador Pedro Pierluisi de Juan Dalmau tras las expresiones que hizo sobre las elecciones y la comparación de Puerto Rico con Venezuela. Junta de Supervisión Fiscal otorga 2.1 millones de dólares a la Comisión Estatal de Elecciones para campaña de orientación a los electores. Todo esto y más lo discutimos en esta edición de Directo y Sin Filtro, que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limari Suárez y siempre les recordamos que usted nos puede sintonizar desde donde quiera que se encuentre a través de nuestra página de Facebook de Directo y Sin Filtro. Como siempre, me acompaña el comentarista Jonathan Lebrón y la mujer noticia Carmen Jovet, excelente, cuernes, casi viernes. Casi viernes, podemos decir que es viernes. Un jueves lluvioso. Por cierto, ayer nos estaba sintonizando el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, y me dijo que aclarara que no es por correo certificado el voto electrónico, es por correo, no por correo certificado. Fue parte de nuestra discusión. Aclarado. Pero no lo dije yo, lo dijo Olvin y lo dijo Ramón. Claro. Que fueron ellos. Y así fue que se envían las primarias. Así, pero es por correo, no por correo certificado. Ok, escuchen. Buena aclaración. Bueno, recuerde que usted puede ser parte de esta conversación entrando a nuestra página de Facebook y también ABC.fr Diagonal Vota. Le vamos a preguntar hoy sobre la crisis energética. De hecho, hay situaciones que habría que se han estado reportando durante estos últimos días en varios sectores en Puerto Rico y obviamente con las lluvias de hoy eso probablemente incremente. ¿Cuál partido usted cree tiene mayor responsabilidad sobre la crisis energética en Puerto Rico? El PNP, el PPD o ambos partidos que usted sabe de alguna manera u otra tuvieron influencia en esa corporación pública. Usted puede votar ABC.fr Diagonal Vota. También puede entrar en el canal de QR Code que ve en pantalla o entrando en el enlace que usted va a ver debajo de nuestro vídeo en nuestras redes sociales. Así es, y de inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro primer panel de la tarde de hoy que está compuesto por el representante del Partido Nuevo Progresista, Georgie Navarro, por el candidato a representante del Partido Popular Democrático, Christopher Malespin, y el candidato a representante por el Partido Independentista puertorriqueño, Gabriel Casals. Buenas tardes a los tres. Qué bueno tenerlos aquí. Buenas tardes. Gracias a los compañeros. Voy a comenzar con Gabriel el tema de la crisis energética. Hay personas que se les está yendo la luz constantemente, que están perdiendo equipos. Luma ha dicho que ahora va a ciertos equipos reponerlo por la pérdida. ¿Cree que la solución es sacar a Luma, volver a lo que teníamos en la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Cuál es su propuesta para atender esta crisis que afecta a un montón de puertorriqueños? Bueno, yo creo que la respuesta a esta serie de crisis energéticas que tenemos no es ni una ni la otra. No es volver a la Autoridad de Energía Eléctrica como la conocíamos, no es seguir con Luma como lo están planteando algunos y fiscalizarlo como planteando algunos. Necesitamos un ente nuevo, un ente público que sea administrado por entes y por personas ajenos al gobierno y ajenos al ente privado, que puedan administrar el sistema público. Pero eso plantea que habría que salir de Luma. Así es. ¿Y hay que salir de Luma? Pero en el espacio, aquí vinieron dos compañías, Luma y otra. La otra salió corriendo, porque las condiciones no es que estaban locos por venir a Puerto Rico a administrar un sistema que sabe que tiene problemas, que ya vivió su vida útil. Si en lo que no está Luma, lo sacamos del escenario, en esa transición, ¿quién distribuye y transmite la energía? Bueno, por eso es que hay que planificar ese proceso de transición. Una transición de cancelamos el contrato de Luma y ahora inmediatamente pasamos a un ente. Hay que diseñar ese. Y asumir las penalidades de cancelar el contrato. Pero usted sugiere volver a un modelo público. ¿Para eso no lo intentamos ya? Es un modelo público, pero que no esté administrado por gente nombrada por tanto el PNP y el PPD ni ningún partido. ¿Y quién las nombraría? Hay que despolitizar. ¿Y quién los nombraría? Hay distintos modelos de cómo nombrar a personas que han funcionado. Esa es la mogolla que ellos presentan. Es una mogolla, igual que el partido. Están pretendiendo someter unos comités, un comité educativo, un comité energético. O sea, van a haber tantos comités que no se van a poner de acuerdo para que esto arranque. Esto es tratar de coger a la gente de lo que no es. Ese es el palabreo que ellos siempre utilizan para engañar al pueblo. Pero Luma la está haciendo bien. Claro que no. Aquí el error de Luma es que no tiene personal. O sea, Luma a mí se me salió. O sea, Luma no tiene el personal para atender una querella. Pero la misma pregunta, Giorgi. Salimos de Luma y en la transición, ¿quién transmite y distribuye la energía? Por eso es, yo no estoy hablando de que Luma se vaya para afuera inmediatamente. Pero Luma... Pues es lo que está proponiendo Gabriel. Pues es lo que está proponiendo Gabriel. Pues es, pues es, hay que ser responsable aquí. Como tú indicas, no es salir de Luma por salir. Es que tengan el personal. Si hay una varia un viernes, tú la rellas a la media hora o al otro día. No esperas hasta un lunes que no haya varia. Pero Luma lleva varios años aquí. ¿Cómo es posible que ahora representante se está dando cuenta que Luma no tiene el personal suficiente? O sea, que eso es lo que no entiendo. A seis meses de la elección... O sea, estoy de acuerdo con lo que usted está planteando. Si tú miras mis redes y tú has visto la crítica que yo tengo con Luma. El día de la primaria fue que Luma ya me la... Pero ¿alguien sabe por qué Luma no tiene el personal suficiente? ¿Alguien sabe? Porque yo te puedo decir. Porque quiere tener todo el dinero para ellos. No, porque cuando fueron a contratar, una de las cosas que dijeron, en los de la UTIER, que era alta tradición e irse a trabajar por la UTIER. Sin embargo, pero mirad, ahora voy a darte paso, Malespin, porque el Partido Popular Democrático está echándole la culpa al Partido Nuevo Progresista de la crisis energética. Y lo cierto es que la autoridad de energía eléctrica como la conocimos y que fue llevada a la quiebra, un monopolio, fue administrada por administraciones del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista. ¿Por qué echarle la culpa solo al Partido Nuevo Progresista? Bueno, hay que establecer el tracto de cuando se crea la ley de las alianzas público-privadas, que fue la ley 109 de 2009, bajo la presidencia de Jennifer González, y así sucesivamente. El Partido Nuevo Progresista es quien aprueba el contrato de Luma. Ustedes también aprobaron otra ley. Ustedes pueden rechazar, ¿no lo rechazaron? Lo que pasa es que hubo sido consciente de que contundé. Uno a la vez, uno a la vez, por favor. Lo que quiero es establecer que mientras ellos establecen un plan, ya nosotros hemos presentado cómo lo vamos a hacer y cuál va a ser el modelo de transición. Y aunque estamos de acuerdo que el 90% del país está de acuerdo que hay que salir de Luma. Pero en ese proceso, ya nuestro presidente y próximo gobernador, Jesús Manuel Ortiz, presentó el plan de cómo va a ser la transición... Que volver a la autoridad de energía eléctrica. Sí, pero lo que sucede es que... Los detalles... ¿Qué yo no quería criticar? ¿Qué criticaban el plan del plan? ¿Por qué tenemos dos planes de dos planes y no hay nada concreto? Tuvimos aquí al representante Jesús Manuel, le preguntaba específicamente sobre el tema de cómo iba a convencer a la Junta de volver al modelo anterior, a una corporación pública que está en un proceso de quiebra. Porque eso es otra cosa. Y que ahora tiene menos gente. ¿Cómo es que va a ser ese proceso? Sí, lo que sucede es que hoy... Porque si el tema es el problema personal, como ha planteado el representante, pues la autoridad no tiene personal. Sí, pero hoy, como está el modelo confeccionado, hoy los dueños de los activos y de los empleados, quien paga a los empleados de Luma es la autoridad de energía eléctrica. Esto es un proceso transicional. Cortamos el contrato de Luma porque no cumplieron con el pueblo de Puerto Rico, mientras a la autoridad, obviamente con un ente nombrado por el gobernador, en transición para quién va a ser los nuevos operadores. Este servidor se está comprometiendo... No, porque el modelo de transición... ¿A qué usted se está comprometiendo? Que quiero escuchar la oración completa. El compromiso de este servidor, que lo vamos a plantear dentro de la Asamblea Legislativa, es para que se creen las microredes, que sean quienes, distritos de energía, se encarguen de la producción y distribución de energía. Las microredes ya están... Mientras más los oigo a ustedes, más me enamoro de la energía renovable. En los techos de las casas de la gente está la alternativa y mientras más gente haya con energía... Pero la Junta ahora está poniendo en jaque... El gobernador de Yolín Navarro no ha... Perdón, la Junta podrá intentar quitar la medición neta, pero sin medición neta todavía los sistemas solares... Lo que cuesta es el combustible. Me he dicho que ahí se ajuste por combustible. ¿Cuánto cuesta el sol? Casal. Yo creo que si en algo tenemos que estar todos de acuerdo, es que ni el Partido Independentista puertorriqueño, ni el Movimiento de Historia Ciudadana, ni quebraron la Autoridad de Energía Eléctrica, ni le entregaron los activos a Luma... Bueno, no han administrado el país. ...ni una empresa privada. Nunca han administrado el país. Por eso, yo creo que hay que resaltar que los responsables de traernos a Luma y traernos a esta situación donde hablábamos fuera del aire, sectores perdiendo la luz todos los días por los pasados ocho días. Quien nos trajo a eso fue el PNP. Pero creando un comité, ¿por qué crearon una mesa amplia? La propuesta puntual, y se hizo antes de que se culminara la última sesión, era crear un comité de expertos para diseñar ese proceso de transición. Expertos del recinto de ciencias médicas, expertos de cerradores que saben sobre el tema, para crear esa transición y diseñar... De recinto de Mayagüez, que entendía. Todo es crear y crear y crear. Si tú vas a resolver el problema, y tú eres un partido que tiene un aspirante y quiere tener soluciones, no vengas a decirle que vas a crear. ¿Cuáles son las soluciones que usted, que es incumbente, pondría sobre la mesa para la situación energética del país? Oye, es que ahora, aquí tenemos un privatizado que ha sido lo peor que se ha cogido. ¿Pero lo trajeron ustedes? Fue seleccionado, puede ser... Está hecho desde la legislatura, por ejemplo. Yo he visto sus redes sociales, pero que usted ha hecho desde la legislatura puntualmente para sacar a Luma o buscar otro modelo. Hay la legislación de contrato, el compañero votó a favor también. Cuando tú vas a una persona... Pero ustedes te hablan de rescindir. ¿Cuáles son las consecuencias para Puerto Rico de rescindir? No, no, el Partido Popular es el único que ha presentado el plan concreto. ¿El plan de la Junta 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 de la Junta? La Junta de 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 la está todo el gobierno donde el único que se ha fallado es la autoridad de energía eléctrica, que todavía está con la jueza y no se ha podido concretar nada de los bonistas ponente, lo que está proponiendo no es ejecutable, porque todavía están en los tribunales ¿y qué es ejecutable? ¿qué sería ejecutable? presentalo, ¿cuál sería el plan? oye, no hay una previsibilización, es exigirle al que está ahora, o sea, más fiscalización más fiscalización, que pueda empleado y que no sea negligente, que no le falte de respeto al pueblo, ya se acabó la falta de respeto tuya con dinero, con recursos ahora le van a pagar a los enseres si se dañan a mí me parece interesante que cuando llegue el año de elecciones de momento todo el mundo quiere fiscalizar a Luma, llevan cuatro años en el poder y no han fiscalizado a Luma en ninguno de esos cuatro años ahora de momento quieren cancelar el contrato el proyecto, por ejemplo, del representante quiere cancelar el contrato de Luma de aquí a cinco años el proyecto de mi obra es bien sencillo demuéstrame tú Luma, ¿por qué no tengo que cancelar tu contrato? y el partido popular no le dio paso demóstrame por qué no hay que cancelarlo pero tenemos que darnos cuenta de que la autoridad de energía eléctrica tiene unos equipos que ya vivieron hace tiempo su vida útil lo que tiene Luma para trabajar va a tardar de siete a diez años en reconstruirlo la situación es que hay una crisis genera la que se encarga de esas plantas que están genera lo que se encarga de generar energía y hay una depresión de energía pero no más lo que hace es transmitir y distribuir son equipos viejos y por eso es que tenemos que movernos a la energía a la energía renovable y sistemas nuevos no podemos insistir con lo que está insistiendo Génera Puerto Rico de producirla a base de gas metano eso no es energía renovable esto es una colonia y la secretaria de energía que vino a supervisar la colonia que ha venido nueve veces a Puerto Rico dice que el futuro de Puerto Rico es la energía renovable así que van a tener que tenerse el gobernador de Fuertuño tenía más de 99 proyectos de energía renovable el gobernador no ha hecho absolutamente nada perdóname ahora el gobernador Pedro Piel Luis no le ha contestado la carta a la Junta de Superstuño ¿qué está hecho sobre eso? usted llamó al gobernador y la medición neta está en peligro gracias a la representante que está diciendo al gobernador y él dice que son sandeces que le diga que tiene que atenderlo ¿no son capaces de ir a la puerta de esa de exigirle al gobernador que usted apoyó en la primaria? hoy están todos hablando al mismo tiempo vaya allí a la fortaleza y le diga que sea responsable entregando los documentos a la Junta de Supervisión la pregunta bien sencilla usted le ha pedido al gobernador que le conteste la carta a la Junta particularmente o la demanda a la Junta en ese ángulo no lo ha pedido es que no entiendo porque usted me dice voy a fiscalizar hay que fiscalizar el contrato y de momento hay una situación que puede poner en riesgo el tema de la medición neta y su administración no está haciendo nada tú sabes independientemente de que ellos no hagan nada el gobernador necesita que le recuerden que tiene que contestar una demanda o es su función como gobernador de Puerto Rico está la decisión el firmó la ley y se comprometió con el pueblo de Puerto Rico con la medición neta pero que entonces escogió y no ha contestado tanto la administración de cámaras de mayoría tiene que entregar los documentos a la Junta de Supervisión han estado trabajando con eso de la medición neta usted está adjudicando como si el gobierno no estuvo se funcionando Omar Marrero está trabajando con lo de la medición neta a nivel del área tanto Víctor Párez este legislador entre otros hemos sido incesivos y cuestionando los legisladores van a ir al tribunal y eso sí lo aplaudimos pero el gobernador tiene que contestar la responsabilidad primaria del gobernador oye eso se va en su momento se va a contestar responsablemente la verdad es que mientras nosotros discutimos pues toda esta situación pues hay mucha gente bien desesperada en sus casas porque no tiene respuesta están maniatados están rehenes presos pues no tengo no tengo los equipos para asistir tu propia salud porque hay gente que depende de equipos para asistir su salud pero qué hacemos ustedes están en una posición de ustedes los tres están en una posición usted ya es incumbente pero ustedes dos aspiran a una posición electiva y mi pregunta para ustedes los tres es qué respuesta le podemos dar a nuestra gente que está desesperada o no tenemos respuesta yo tengo medidas radicadas que el partido popular no atiende como cuando tengas una multa de 8 mil dólares se le cobre el 20% y se haga un plan de pago ajustado a la condición de la persona a sus ingresos económicos y el partido popular la dejó dormir en la comisión están radicadas ahí por esto es de iniciativas mías que van dirigidas a esos problemas que tú estás diciendo por los pasados por los pasados 20 años el distrito 5 ha sufrido el tema energético ha sido uno de los problemas principales tanto de los campos de San Juan campos de Guaynabo y toda Agua Buena en 20 años no se han podido resolver porque tenemos un representante que se ha negado a fiscalizar la gente quiere seriedad la gente quiere y ese representante es Navarro es Georgie Navarro si partimos de eso Puerto Rico completo se tiene que ir porque todo lo que es área de campo sufre lo que está sufriendo causa de las autoridades eléctricas porque 20 años no la resultó el gobierno local esa es la cantaleta de él he sido fiscalizador de Luma he estado consciente en todos los problemas de las comunidades y este caballero es el gobierno de los campos el problema de la energía es mundial en las olimpiadas se fue la luz en Estados Unidos hay lugares donde se quedan sin luz cada vez que hay un evento el problema es que la tecnología del futuro llegó y estamos mirando para no hay forma de volver a la autoridad lo que pasa es que yo soy un serador ahora mismo no coja esos temas para levantar sus causas políticas porque no va a llegar ni a primera base la gente de los campos sabe quién es Georgie Navarro usted que nunca ha ido al camino de los vivos fue en otros días y vio un gig mío allí parqueado se tomó una foto porque le están acercando la transmisión esa fue la noticia que levantó el imán el natal pasamos y allí de Georgie está quedado en el camino pero un momento de transición obviamente estamos claro que Luma no está cumpliendo con el pueblo pero un periodo de transición 6 meses lo que pasa es que la autoridad es la dueña de los activos y le paga a los empleados ya se privatizó y hay que exigirle a Luma que se ponga a trabajar que le deje de faltar el respeto al pueblo ya se acabó la falta de respeto tuya hacia la gente con los recursos con el dinero respira respira porque tengo que hacer una breve pausa y ojalá ese discurso que estás diciendo a Luma hubiese estado por los pasados por el pasado cuatrinio constante lo que pasa es que cuando llega alguien nuevo tú le das la oportunidad y ahora ya se acabó se acabó se colgó Luma se colgó una breve pausa pero no se despegue porque continuamos con este panel luego de la misma regresamos con más de Directo y Sin Filtro en Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación tu opinión y tus comentarios son importantes a través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa es muy fácil desde cualquier dispositivo móvil entras a ABC.br o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico transmisión simultánea en Facebook Brugitip puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para me encanta venir aquí tienen un ambiente definitivamente muy diferente su programa favorito de deportes prepárate para sumergir en el corazón de la acción deportiva como nunca antes Fan Zone el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción único en la isla cada viernes a las 7 de la noche únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos desde la intensidad de la NBA la MLB hasta la emoción del boxeo Fórmula 1 y mucho más con actualidades análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber Fan Zone es tu acceso VIP al mundo del deporte estás listo para vivir cada momento celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes no te pierdas Fan Zone todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche solo por ABC Puerto Rico donde los verdaderos fans del deporte se reúnen te damos el análisis de noticias que importan sin duda alguna después separado permanentemente busca pautas claro con entrevistas relevantes para encontrar la verdad que esto no cumple mire diga la verdad no es la opinión de la mayoría no es la opinión de la mayoría justo el fuerte perfecto obviamente que la gente juzgue donde escuchamos el sentir de la gente ha tomado represalias lo que se acabó es el embuste y las charlatanías de este señor directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde por ABC Puerto Rico y estamos de regreso a directo y sin filtro y continuamos con nuestro panel compuesto por el representante del partido no opresista Georgie Navarro el candidato a representante del partido popular democrático Christopher Malefín y el candidato a representante por el partido independentista puertorriqueño Gabriel Casals y justo antes de la pausa pues estábamos dialogando o tratando de dialogar cuáles pueden ser las soluciones para atender la crisis energética hoy cabe destacar debo decir que la comisionada residente Jennifer González Colón ella ganó las elecciones la primaria con el gobernador Pedro Pierluisi criticando a Luma Energy sin embargo sin embargo desde que ganó ha guardado un silencio con relación a Luma Energy y yo quiero hacerle esa pregunta directamente a usted representante Navarro que ahora está bien vocal diciendo que Luma está aquí que ya se le salió ¿qué le ha dicho a Jennifer González Colón que es su candidata a la gobernación que atienda para que atienda este tema o cuáles son las propuestas para tenerlo? ella ha sido consistente desde la primaria gana y le he escuchado en varias ocasiones hablar sobre el tema de Luma no tan enérgico como fue antes de la primaria pero ha sido el mismo patrón ha seguido la misma línea y ha dicho que cuando ya llegue va a ponerse los cinturones y las faldas en su lugar y va a cuestionar como ente que le paga al privatizador lo que está ocurriendo bueno más cuestionamiento no no es que no entiendo cómo resolvemos eso tenemos algo aquí porque ahora mismo hay una ley que supone que la alianza público-privada en conjunto con el negociado fiscalicen el contrato se sabe que no lo están haciendo entonces ¿qué más fiscalización podemos hacer? por eso es que se erradicaron medidas para que fuese la autoridad de energía eléctrica que está José Colón el que supervisara a Luma en el caso de esta alianza público-privada por lo complicado que es porque ¿qué sabe Fermín Fontánez del sistema eléctrico? nada y eso está erradicado también usted lo conoce usted conoce lo ha visto lo ha visto a Fermín Fontánez y ¿por qué nosotros? porque es un funcionario público que nadie lo ve él existe yo lo he invitado y me ha contestado ha venido a radio nunca aquí ha venido a su padre y le hemos invitado aquí yo lo he invitado y él nunca ha venido y no ha venido porque la alianza público-privada es un ente que supervisa todo lo que son las alianzas público-privadas en este caso de la energía eléctrica no puede ser esta persona porque tiene que ser una persona con el expertise de lo que es este sistema ¿ustedes sabían eso cuando aprobaron el contrato? bueno pues son cosas que ocurren pues hay que arreglarlo cosas que ocurren en el contrato el país rey porque tú crees que cada vez se modifican las leyes y se van ajustando y en la medida que se van poniendo en ejecución pues hay que ajustar estos tornillos Casal ¿usted cree en las privatizaciones? yo por lo general no creo en la privatización ¿por qué? porque entiendo que es entregarle nuestro dinero el gobierno a entidades que se van a enfocar solamente en generar ingresos nosotros los puertorriqueños debíamos haber comprado la autoridad de energía eléctrica como su dirío la UTIER en un momento yo creo que la autoridad de energía eléctrica quebró por lo politizada que está no pero la pregunta es si nosotros como puertorriqueños debemos comprar la autoridad de energía eléctrica para que no sea privada yo creo que tiene que ser un ente público y yo creo que debería estar bajo el gobierno pero no politizado muchos gobiernos independientes creen en la privatización porque son respiros que le dan a los gobiernos cuando no tienen el equipo ni el recurso económico para echarlo para adelante hasta países socialistas cubanos latizó el esfuerzo en el caso yo creo que es importante estudiarlo en el contexto en el contexto energético la privatización no funcionó porque por las mismas razones que no funcionó como la privatización o el privatizador porque en un sistema como el nuestro una isla tan pequeña como la nuestra donde uno necesita un sistema energético no puede estar bajo el mando y bajo el poder de una corporación pero si estaba antes cuando era pública pero esa la finalidad de ese ente público no era generar ingresos para ella misma era proveer un bien básico y eso es lo que quebrará yo sí creo un monopolio que quebró quebró porque la gerencia permitió que se quebrara porque la gerencia nombró personas que compraron un petróleo más caro por un precio muchísimo más barato y por eso quebró tú sabes que las bases lo que hace es flotar todo es una proyección no profundizan ellos te hablan vamos a hacer esto se pasan flotando pero sí pero te está diciendo ¿usted está de acuerdo con la privatización? ¿cómo sabes que ya han pasado? específicamente las que son llamadas Greenfields lo que significa nosotros hemos tenido un buen modelo de alianza público-privada ¿en dónde? demostrado en el puente Teodoro Moscoso donde estés privados ¿cuánta gente atiende? estés privados construyeron con su capital el puente y ya hoy en un año estamos próximos a adquirir el activo y toda su operación esas son las alianzas público-privadas buenas para el país porque no es que se le entrega el activo el aeropuerto es buena el aeropuerto es una alianza donde sí hoy trajo unos beneficios anteriores porque ellos empezaron con 400 mil dólares sobre la mesa y ese dinero se utilizó y ese dinero se utilizó para pagar la venta le pregunto si el aeropuerto está mejor hoy día de lo que tuvo en el pasado eso es otro que se puede fiscalizar y realmente es que no no está mejor que en el pasado estructuralmente o sea que se equivocó Alejandro García Padilla que hizo un flip-flop mami está mejor que en el pasado porque la gente decía que iba a cancelar el contrato de la historia y después dijo que lo y él tuvo la oportunidad de cancelarlo y le metieron 25 años más así que no es el año que viene que se lo va a pagar y él tuvo la oportunidad o sea que se enmendó con 25 años más y quién hizo eso habla como si no tuviese el PNP en el poder ¿Quién hizo eso? porque ahora mismo te escucho decirlo y te has quedado mudo cuando te pregunté ¿Quién hizo eso? No eso fue el gobierno de Luis Fortunio o sea por el PNP sí, pero la caída pero sí estaba pero es claro pero no es que vamos el año que viene para que tengas ese dato esas son las alianzas que el pueblo espera que se continúen donde no se le entregue la totalidad de los activos a agentes privados y se lucran de ello como dice el compañero estoy de acuerdo ¿Por qué entonces la autoridad de acuerdos de ustedes cantariados no está privatizada y la autoridad de energía eléctrica sí se privatizó? Y hubo un retenso que estaba en un deo y le quitaron a un deo ¿Por qué entonces no privatizaron la autoridad de acuerdos de cantariados en este afán de privatización Si algo ha sido consistente en administraciones rojas y azules la autoridad de acuerdos de candidatos ha tenido un personal ejecutivo que ha sido efectivo tanto con gobiernos populares a pesar de que votamos la mayoría de la agua que cuando se cambió para lo que era Odeo se logró revertir y ellos el día de hoy están económicamente fructíferos hay menos salideros hay respuestas rápidas y ha sido efectiva en el ámbito local con las personas que están trabajando a nivel de gobierno ¿Y por qué entonces si ese modelo funciona público? ¿Por qué entonces si Luma no está funcionando ahora ¿Por qué no volvemos para atrás? Porque si ya tenemos un modelo público de una utilidad que es la autoridad de acuerdos de cartariados porque no lo intentamos Porque en prasa funciona y en prepa no No entiendo No entiendo ¿Por qué una no tiene otra? La realidad es que las utilidades no deben privatizarse y esos otros países se han demostrado Pero la propuesta de Jesús Manuel dice que es una privatización No, lo que pasa es que ya Se me está contradiciendo ahí La Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno federal son los que nos olvidaron a Esa utilidad se convirtió en un monopolio del estado y quebró Y la quebraron los que la administraron del PPD y del PPD La autoridad se privatiza porque el gobierno federal ¿Por qué? No fueron gobernantes Porque cuando ellos pusieron la vía verde en el sur fueron los partidarios de ellos que protestaron y protestaron y se fue Cuando Luis Fortunio puso vía verde de sur a norte fue lo mismo Los mismos ambientalistas Los mismos que dicen han sido partícipes de que la autoridad esté como usted aunque no se va a gobernar Pero si era crimen ambiental El país está claro No era un crimen ambiental No era un crimen ambiental Eso lo ganeca él Eso lo ganeca Pero la deuda La deuda es de 9 mil millones de dólares Claro Se invertía Se invertía Tenemos que hacer una breve pausa Quiero agradecerles a los tres por estar con nosotros Usted siga conectado a Ibiza y Puerto Rico que ya volvemos En directo y sin filtro queremos que seas parte de la conversación Tu opinión y tus comentarios son importantes A través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa Es muy fácil Desde cualquier dispositivo móvil entras a ABC.pr o nuestra página directo y sin filtro en Facebook Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo Sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico Transmisión simultánea en Facebook ¡Venimos ahí! Pero tú lo tienes dominado ¡Claro, claro! ¡Brujitip! Puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí tienen un ambiente definitivamente muy diferente Su programa favorito de deportes Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes Fan Zone el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción único en la isla cada viernes a las 7 de la noche únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos desde la intensidad de la NBA la MLB hasta la emoción del boxeo Fórmula 1 y mucho más con actualidades análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber Fan Zone es tu acceso VIP al mundo del deporte estás listo para vivir cada momento celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes no te pierdas Fan Zone todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche solo por ABC Puerto Rico donde los verdaderos fans del deporte se reúnen te damos el análisis de noticias que importan sin duda después separado permanentemente busca pautas con entrevistas relevantes para encontrar la verdad que esto no cumple mire diga la verdad no es la opinión de la mayoría usted fuerte respira obviamente que la gente juzgue donde escuchamos el sentir de la gente ha tomado represalias lo que se acabó es el embuste y la charlatanera de este señor directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la noche ya estamos de regreso a directo y sin filtro y actualmente se lleva una reunión en la comisión estatal de elecciones la presidenta con los comisionados electorales donde se están discutiendo varios asuntos algunos de ellos los tenemos aquí y una de ellas es Lilian Aponte comisionada electoral del partido popular del movimiento victoria ciudadana debo decir el licenciado Juan Frontera comisionado electoral del proyecto dignidad y uno que llevaba mira perdidito Gerardo Toñito Cruz del partido popular democrático que hacía tiempo que no lo era que te extrañábamos esto es como estamos secuestrando personal de la comisión estatal de elecciones porque aparentemente estaban reunidos de qué se trata la reunión Lilian quiero empezar con usted preguntándole de qué se trata esta reunión que ha citado la presidenta interina de la comisión estatal de elecciones ahora mismo en la tarde estábamos revisando el reglamento de las elecciones generales y cuál es la importancia de este reglamento ese es uno de los reglamentos es de los más importantes si no es el más porque es lo que regula el proceso electoral y queda poco tiempo para terminarlo y queda poco tiempo y listo pronto y dónde están los tranques en ese reglamento ahora mismo en el correo certificado en el correo certificado dónde es que está la cosa pero eso está ya ante la la consideración de la juez presidenta en el sentido porque habíamos ya evaluado el reglamento de Java o sea que está ante la consideración de la juez esa controversia de si el correo va a ser por correo certificado o correo regular pero la ley me dijo Rosado Colomé el expresidente que la ley no dice que tiene que ser por correo certificado pero se ha implementado el correo certificado porque le da una legitimidad mayor eso está en el reglamento pero no está en la ley la ley faculta a la comisión estatal de elecciones a hacer los reglamentos que entienda para proteger ese reglamento y el reglamento es el que dice que tenía que ser certificado un reglamento que aprobó el partido no progresista es que estoy confundido porque he escuchado a Edwin Mundo decir que le está a favor de que siga con correo certificado debe ser así pero la comisionada actual los comisionados actuales a nivel pedagógico está diciendo que no que eso no lo quieren citan la ley 165 que es la que va a instrumentar este plebiscito insertado en vía de elecciones que esa ley dice en particular que la papeleta que tiene que ver con el plebiscito no va por correo certificado una de las controversias mayores que estamos queriendo que genera es la conversión de la ley de plebiscito con el código electoral la posición del PNP ha sido que básicamente en Arroyo Bichuela que la ley de plebiscito enmienda el código electoral y todo lo que diga la ley de plebiscito tiene que incluirse eso claramente es un error no lo dice así tampoco no dice que enmienda el código ni enmienda el código ni nada de eso pero la verdad es que tienen que hacer una logística para prepararse de la avalancha del voto adelantado porque hay un montón de electores que se quedaron sin recibirlo a través de la primaria es una situación seria y de la reunión que nosotros tuvimos con el correo general a principios de semana que falló malamente el correo general que hubo una investigación de la oficina del inspector general nos dijeron a nosotros que a nivel de Estados Unidos por fallas en las direcciones se devuelven en asuntos electorales específicamente entre un 10 y un 15% y que en Puerto Rico ese por ciento podía ser duplicado o triplicado eso quiere decir que si usted tiene un universo de 300 mil solicitudes de voto adelantado por correo más de 50 mil sobres van a ser de vuelta fronteras ese no fue el problema el problema fue por el cambio de instrucciones un correo decía venga mañana a las 9 de la mañana la falta de uniformidad bueno eso se añade al proceso del problema del correo oregón completo vota por correo pero tiene una jurisdicción específica con unas ya establecido en Puerto Rico se está implementando y aquí hay un problema distinto a los Estados Unidos con la manera en que las personas ponen su dirección que no se ajusta a como el correo lo maneja el número primero la calle después Puerto Rico es la octava jurisdicción de peor manejo del correo la octava jurisdicción pero hay que aclarar que ese informe excluye la certificación en las calles los envíos o sea que protege inclusive tener el correo certificado a diferencia del correo regular el PNP estuvo diciendo de abril a mayo que tramitó cerca de 90 mil solicitudes por adelantar por correo algún medio de prensa le ha dicho y cuántas de esas 90 mil regresaron a comisión no llegaron a 70 o sea 20 mil solicitudes y eso significa 20 mil electores en algún sitio terminaron esas papletas que no pueden aclarar primaria primaria que son sobre 300 mil electores de hecho el universo de 60 años nada más 60 años o más 55 más son la mayoría estamos hablando de las complejidades del voto por correo pero este reglamento que se está discutiendo ahora no solamente incluye lo que sería el voto adelantado que otro aspecto es crucial medular que esté en este reglamento que ustedes que todos los comisionados deben de estar todos en la misma página si bueno ahora mismo estábamos discutiendo precisamente dos asuntos bien importantes la participación equitativa de los partidos dentro del proceso porque como sabemos hay una ley electoral del 2020 que creó dos andamiajes electorales distinto a lo que habíamos visto eso significa que hay representación del partido no progresista y del partido popular democrático en muchas de las oficinas y son estos empleados que van a bregar con el andamiaje electoral dejando entonces al resto de los partidos sin representación cuando se maneja el material electoral los maletines se preparan se entrega en ese sentido y en otro sentido por lo menos por nuestra parte estamos hablando de lo que es la columna de dominación directa que el reglamento refleje lo que hay en cuestiones judiciales los acuerdos ya que se dieron con el caso de Guánica que se atemple a esa realidad jurídica que hay ahora lo que no creo es que le puedan ampliar el tamaño de la columna no, eso es otro tema pero vienen cambios vienen cambios y vamos a proponer la semana que viene en comisión algo para atender esa situación pero ahora mismo lo que queremos para que la gente pueda escribir mejor sí, eso lo vamos a proponer no se supone que sea uniforme la papeleta en términos del espacio claro, lo que pasa es que aquí en caso del 2000 antes del código electoral anterior decía que se escribía el nombre hubo un cambio entre el 2011 al 2020 donde el código cambió y ahora te exige escribir el nombre completo nombre y apellido nombre y nombre completo nombre y apellido pero en nominación directa Ricardo Rosselló con un nombre de algo lo pudo escribir claro, por eso no es que pudo escribir lo que pasa es que una cosa es lo que te dice el código que es la ley que escribes el nombre completo la comisión porque más allá de los candidatos esto es un derecho del elector la comisión no puede poner barreras que no cumplan por el nombre completo yo creo que eso se salva porque el caso de Guánica claro en Guánica como 800 mil pero lo curioso es que tanto el PPD y el PNP que se han opuesto a ese cambio en la papeleta dicen que se puede adjudicar porque el tribunal ya eso lo adjudicó en el caso de Guánica sin embargo hoy en comisión precisamente el lenguaje que propusimos fue el que se adjudicó en el caso de Guánica que se incluyera la jurisprudencia y se abstuvieron los dos y licenciados con relación a la posición que habla Aponte ¿en dónde está usted ubicado con relación a lo que tiene que ver con el renglón o el encasillado de nominación directa? nuestra mayor preocupación en eso y fue lo que planteamos ante la comisión es que nosotros no teníamos problemas siempre y cuando no se afectara la papeleta y con eso se afectara el calendario electoral y después de impresión porque los cambios en la papeleta pueden causar algún cambio en programación y que tenga que dominión certificarla y atrasar el proceso ¿los partidos han fallado en atraer inscripción de nuevos electores? yo creo que yo creo que ha sido un problema a través de los años desde el 2012 al 2020 han ido bajando votantes 300 mil por elección la proyección ha sido que para estas elecciones van a estar votando un millón ¿cuándo va a ser eso? y el cierre de la JIP el cierre el problema de implementar el ERE que la gente no conoce como utilizar el ERE pues en ese sentido era difícil lo intentó utilizar y está lo pudo hacer pero tuvo todo complicado todo bueno pero la ley 20-22 y la primera de ellas llegó en octubre y noviembre la última que es Ijaba empezó en febrero de este año pero Toñito la Junta de Control Fiscal ha sido bien mezquina con la Comisión Estatal de Elecciones en un momento en que no si y si todo cuesta esa eliminación de la JIP todo por economía y sustentando que economizar que si es un sistema si no tienes un sistema alterno listo no puede empezar pero eso no lo trajo la Junta yo coincido ninguna corporación ninguna corporación por ahí implementa cuatro o cinco nuevos sistemas en un periodo tan corto de tiempo aquí se está implementando el ERDE el Ijaba la reacción el Iporum todo eso de una elección a otra y no es por imposición del código va a haber simulacro porque es que me preocupa por eso pero cuando va a ser como va a ser el simulacro va a ser público la propuesta nuestra del simulacro es que sea público abierto al país y a la prensa estamos esperando que se establecen las papeletas para hacer un simulacro de verdad con el material electoral que se va a usar para la gente así que estamos asumiendo que para octubre se va a usar también atrás hoy Jessica Padilla ha dicho que se ha asignado 2.1 millones de dólares aproximados para lo que tiene que ver con la orientación adicional ¿qué pasó? ¿orientación de? ¿de los electores? para la orientación de los electores fue lo que yo leí que ella dijo es para eso ¿pero se ha interpretado que eso incluye lo del plebiscito? claramente no no es para la intela se había aprobado 3.7 millones por la Junta de Supervisión Fiscal se necesitaban unas adicionales porque verdaderamente hace falta la orientación al público con estos nuevos sistemas establecidos así que la Junta de Control Fiscal aumentó ese presupuesto a 2.1 millones adicionales para las elecciones generales y quiero preguntarles algo a los tres en esa orientación esos 2.1 millones para orientar a nuestros electores ¿se les va a orientar cómo votar por candidatura mixto? ¿tiene que hacerlo? todo eso tiene que hacerlo está incluido está incluido desde la campaña de inscripción hasta cómo votar sobre las máquinas qué esperar el día de las elecciones todo eso está incluido ahí las modalidades que hay de voto las modalidades todo qué bueno ¿y cuándo veremos esa campaña? pero si se supone que ya empiece pero históricamente se hace así la campaña eso es históricamente y los partidos han colaborado y siempre claro pero han colaborado y es por el bien de todo el mundo el único elemento aquí es lo que usted menciona el tiempo que estamos un poquito y la toma de decisiones también está muy lenta ¿en qué quedó la recusación de Ricardo Rosselló? pues mira ayer casualmente llevamos días en sesiones ayer se devolvió a la junta local del precinto 4 la determinación que había hecho la presidenta de la junta local donde había desestimado la recusación de Ricardo Rosselló alegando la juez de que había sido tardía pensando en que solamente aplicaba las recusaciones anuales las anuales esta que se establece en la ley electoral del año electoral del 15 de enero al 30 de abril todos entendimos obviamente menos el PNP que estas recusaciones son de las recusaciones mensuales o sea si después del cierre del registro tú Jonathan en junio hace una transacción y cualquiera de nosotros piensa que lo está haciendo mal al mes se puede dar una recusación mensual se determinó se revocó a la juez local y se le ordenó que siguiera el trámite ahora corresponde emplazarlo a Ricardo Rosselló pero no está recusado todavía lo que se determinó es que comience el proceso y él tendrá derecho se presentó la recusación por lo que se llama las recusaciones mensuales se cuestionó el trámite que él hizo después del cierre que se muda de Guaynabo 7 al presento 4 ¿cuándo cierra el registro electoral y cuánto falta y cuánto nos falta a nosotros? el 21 de septiembre y atado al problema cuando estamos hablando de las decisiones el problema es que esa no es la única decisión de recusaciones hay cientos de ejecuciones que todavía la presidenta no ha decidido e incide sobre el derecho del elector a votar porque puede quedar fuera del registro y no puede hacer la transacción porque haya cerrado la realidad es que hay una situación en la comisión de elecciones con relación a recursos humanos ¿verdad? la presidenta tiene que decidir tiene unas cosas antes de ella pero tiene una situación también de recursos humanos ella está sola de recursos humanos hay gente ahí que gana menos de salario mínimo entonces en ese sentido la gente que sabe de la comisión se está yendo se fue y no hay traspaso de conocimiento en ese sentido nosotros tenemos una obligación como comisionado y creo que con el país de que estas elecciones corran de una manera correcta no nos podemos dar el lujo de otra elección de esa manera ojalá y así sea muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros tenemos que hacer una breve pausa no se despegue que es directo y sin filtro es muy fácil desde cualquier dispositivo móvil entras a abc.pr o nuestra página directo y sin filtro en facebook ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por abc puerto rico transmisión simultánea en facebook brujitip puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para me encanta venir aquí tienen un ambiente definitivamente muy diferente su programa favorito de deportes prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes fanzone el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción único en la isla cada viernes a las 7 de la noche únete a nosotros solo por abc puerto rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos desde la intensidad de la nba la mlb hasta la emoción del boxeo fórmula 1 y mucho más con actualidades análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber fanzone es tu acceso VIP al mundo del deporte estás listo para vivir cada momento celebrar cada victoria y sentir la paz y estamos de regreso a directo y sin filtro y ahora le damos la bienvenida a la decana de desarrollo institucional y planificación estrategia de la universidad central del caribe ella es mildred rivera que vamos a hablar hoy un tema que es de suma importancia y es cómo podemos apoyar a esos cuidadores de personas de la edad avanzada